La tumba de Ixtabay Vivo en la península de Yucatán. Nací en el estado de Campeche, en una comunidad que está muy cerca de la selva tropical. No sé en el resto de comunidades, pero al menos en la que vivía, es normal que los niños se adentren en la selva siempre acompañados de su padre. Y por desgracia, cuando era muy niño, vi morir a mi padre dentro de la selva. Para ese entonces, mi madre también ya había muerto. Solo me quedaba mi tía Cuquita. Yo aprendí muchas cosas de la selva. Una de las más importantes es que el jaguar es el rey. Otra cosa que aprendí, y que es lo más importante para la historia que voy a contar, es que la mayoría de los árboles de la selva en la que yo me adentraba nunca perdían las hojas. No importaba la estación del año. Es por eso que es muy fácil esconder algo dentro de la selva. Por ejemplo, una tumba. En este caso, la tumba de un ser tan oscuro que se ganó la consideración de demonio. Hablo de la Ixtabay. Una mujer cuya sed de venganza era tan grande que fue poseída por una diosa de la muerte. Nadie sabe quién la mató o cómo fue que la mataron. Simplemente sabemos que su tumba está ahí, en las profundidades de la selva. Adelanto que no puedo dar la ubicación de la tumba. Y no es porque no quiera. Es simplemente que, cuando escuchen mi historia, entenderán que está ubicada en un punto de difícil acceso. Aunque la tumba de esa criatura infernal sirvió como prisión durante un tiempo indefinido. Al día de hoy, no sabemos cuándo dejó de servir y la Ixtabay pudo liberarse. Hay leyendas muy antiguas que hablan de sus apariciones quienes llegaron a sobrevivir a un encuentro con ella que no son muchas personas. La describieron como una mujer con cara de caballo. Aunque, si se analiza con detenimiento, todos los relatos con encuentros con este ser sale a relucir cierta similitud con los vampiros. También se cree que la Ixtabay tiene la capacidad de percibir cuando se produce un embarazo no deseado. Pues, por aquí, por mi tierra, se dice que esos bebés tienen una esencia peculiar que ese horrible monstruo puede oler igual que un vampiro. Así que, en términos que cualquiera pudiera entender, la Ixtabay vendría siendo una vampireza. Nada de lo que les acabo de decir me lo contó mi padre, sino que yo sé todo eso porque mi tía Cuquita era quien solía contar mis historias cuando yo era niño. Cuando crecí un poco, a los 16, ya me adentraba yo solo en la selva. Solía caminar bastante cerca de un lago. La gran mayoría de las ocasiones que me adentré en la selva no ocurría nada. Había veces en las que me topaba con algún jaguar, una serpiente medianamente peligrosa, o algún bicho de esos que te pueden matar. Pero, insisto, nueve de cada diez veces que me adentré en la selva no ocurría nada peligroso. En una de esas ocasiones, que aparentemente sería inofensiva, los animales empezaron a hacer mucho escándalo. Algo los estaba asustando. Yo jamás había presenciado semejante cosa. Se escucharon pasos. Alguien se estaba acercando a mí. Venía corriendo. Me puse alerta. Entonces, una persona que yo jamás había visto pasó muy rápido al lado mío. Traía una cara de espanto y solo iba gritando una cosa. Ixtabay. Lo vi alejarse a toda velocidad. Luego, volteé hacia la dirección en la que él había llegado. Y en verdad, se me figuró ver algo entre los árboles. Era una silueta humana. De la nada, un fuerte llanto sonó muy fuerte. Y empecé a correr de regreso a la comunidad. En ningún momento sentí que algo me viniera persiguiendo, pero, aún así, dejé de correr hasta que llegué con los míos y me sentía a salvo. Todas las personas estaban afuera de sus hogares, viendo hacia la selva. Todos habían escuchado ese llanto. Yo les dije lo del hombre que había visto correr por la selva. Nadie lo vio llegar ahí. Él debió haber seguido corriendo hacia otro lugar. Llegó la noche y por primera vez no pude dormir. Pasaron cuatro días y una tarde unos hombres de la comunidad encontraron un cadáver como a 10 kilómetros de la selva. Su intención era traer el cuerpo, pero no lo hicieron, porque en la espalda tenía una marca inconfundible. Eran tres garras. Eso significaba que la Ixtabai era la que lo había matado. Así que, para evitar tener problemas, mejor dejaron el cuerpo ahí y regresaron. Esa noche se volvió a escuchar el llanto, pero el ruido parecía estar más lejos. Y aunque eso no era una mala señal, tampoco era una buena, porque significaba que esa cosa por alguna razón seguía cerca. Esa noche tampoco pude dormir. Es más, tuve pesadillas. Las pesadillas se detuvieron cuando me despertó ese mismo llanto. Era muy fuerte. Todos salimos a ver qué era lo que estaba pasando. Luego de unos segundos, el llanto se detuvo y entonces un silencio muy denso se apoderó de la selva. El viento guardó silencio. Ni siquiera los animales querían hacer ruido. Ellos también le tenían miedo a la Ixtabai. Entonces, un niño empezó a gritar con desesperación. Todos volteamos a ver. Estábamos esperando quién sería el que daría el paso al frente para ayudar a ese niño. Y aunque a más de uno se le vio la intención, todos empezamos a disuadirnos. No queríamos que nadie fuera con ese niño, ya que si la Ixtabai lo había elegido, no había nada que pudiéramos hacer por él. Pero aún así, alguien corrió al interior de la selva. Esa persona había perdido a su hijo unos meses antes. Después de unos minutos, él regresó con el niño en brazos. Era un pequeño de nueve años. Unos hombres se pararon frente a él y le dijeron que ya no era bienvenido en la comunidad por miedo a que la Ixtabai tomara represalias. Que podía irse voluntariamente o podía enfrentarse a las consecuencias. El hombre no tuvo más opción que volver a la selva junto con el niño. Al día siguiente, algunos fuimos hasta el lago más cercano. Este está a 10 kilómetros de la comunidad. Hacia allá se dirigían los hombres que habían encontrado el cuerpo con la marca de las tres garras. Cuando llegamos a el área donde dejaron el cuerpo, ya no había nada. Seguimos caminando hasta llegar al lago. Cargamos agua y, cuando íbamos a regresar, alguien nos gritó porque había encontrado algo. Quería que nos acercáramos. Todos fuimos y pudimos ver dos cuerpos. Era el del sujeto que habíamos expulsado y al lado de él estaba el cuerpo del niño. Pero el ver los cadáveres nos hizo pensar algo muy importante. Y es que la Ixtabai no solía atacar tan seguido. Era claro que la estaban molestando, pero no teníamos idea de qué pudiera ser. Pasaron algunos días y a la comunidad llegó gente de otra comunidad. Nos dijeron que andaban buscando a uno de los suyos, que tenía varios días que había salido a llevar algo a una tercera comunidad y que nunca volvió. Por la descripción, supimos que se trataba del hombre que había pasado corriendo al lado mío. Les contamos lo que pasó. También les preguntamos sobre la otra comunidad porque no habían ido a esa tercera en lugar de venir hasta acá. Nos respondieron que ya habían ido, pero no habían encontrado a nadie, que parecía como si todos hubieran abandonado el lugar, como si algo los hubiera asustado tanto que salieron corriendo. Todo parecía indicar que la Ixtabai había atacado a esa tercera comunidad. Quizá el niño muerto también pertenecía a esa misma. La cuestión era que no teníamos ni la más mínima idea de por qué esa criatura infernal quería atacar una comunidad. No había ningún precedente. Algo muy grave tuvieron que haber hecho para hacerle enojar tanto. El grupo de personas nos agradecieron y nos dijeron que regresarían a su hogar. Que si su compañero ya estaba muerto, no tenían nada más que hacer afuera. Antes de que se fueran, les pregunté dónde estaba esa otra comunidad. Me dijeron que había que rodear el lago y luego caminar hacia el corazón de la selva por nueve horas. Transcurrió un ciclo lunar completo sin que supiéramos de más incidentes. Hasta que una noche de fuertes lluvias, un niño desapareció de su hogar. La madre se estaba volviendo loca. Decía que el cielo se iluminó por un relámpago. Pudo ver dentro de su casa a una mujer dándole la espalda. El relámpago duró un segundo y cuando la oscuridad volvió, su hijo ya no estaba. Ese fue un ataque directo. Ni siquiera sabíamos por qué. Quizá tenía algo que ver con que uno de los nuestros intentara ayudar al niño de la otra comunidad. O quizá no. Teníamos que averiguar qué era lo que estaba pasando. Porque si nos quedábamos de brazos cruzados, las cosas podrían terminar muy mal. El problema era que hasta la otra comunidad se hacían más de doce horas caminando. Así que si nos íbamos cuando saliera el sol, llegaríamos de noche y tendríamos que caminar toda la madrugada de regreso. La otra opción era irnos al ponerse el sol y llegar hasta allá al amanecer. Y llegaríamos antes del siguiente anochecer. Sin importar cuál de las dos opciones tomáramos, tendríamos que caminar toda una noche. Yo voté por la segunda opción, ya que así la noche la tomaríamos desde casa. Pero los cinco que íbamos a ir, tres votaron por la primera opción. En la que nos íbamos en la mañana y llegábamos allá en la noche. Así que al amanecer con los primeros rayos del sol, comenzamos nuestro camino. Al llegar a esa comunidad pudimos comprobar que estaba desolada. Intentamos encontrar algún indicio que nos sugiriera hacia dónde se habían ido. Pero todo indicaba que cada quien había corrido en diferentes direcciones. Decidimos no caminar directamente de regreso a nuestra comunidad, sino que haríamos una media luna y llegaríamos por detrás. Quizá, con suerte, encontraríamos algún sobreviviente. Caminamos por unas seis horas. Cuando de pronto pude ver de reojo cómo alguien pasó caminando entre los árboles, iba en sentido contrario en el que íbamos nosotros. Es decir, se estaba dirigiendo hacia la comunidad desolada. Yo me detuve y le dije a los demás. Todos pensamos que se trataba de alguien que había vivido ahí y que estaba regresando para ver si alguien más había regresado. Así que decidimos dar media vuelta y apuramos un poco el paso para intentar alcanzarlo. No habíamos avanzado ni 200 metros cuando vimos a la persona que se había detenido. Se trataba de una mujer. No quisimos acercarnos más para no asustarla. Ella no parecía pertenecer a la zona. Uno de nosotros le habló. Le preguntó si se encontraba bien, si de casualidad necesitaba ayuda. La mujer no respondió. Simplemente se giró de perfil. Lo hizo muy despacio. Y mientras lo estaba haciendo, nos dimos cuenta que su cara no era normal. Era alargada. Parecía tener la cara de un caballo. Al quedar de perfil, solo un ojo era visible. Era rojo intenso y brillaba. No teníamos ninguna duda. Se trataba de Ixtabay. Esa cosa abrió su hocico y en ese momento se escuchó el llanto tan espantoso. Nos dimos la vuelta y empezamos a correr a toda velocidad. Se escuchaban pisadas fuertes como de pezuñas. Yo sentía una desesperación horrible. Fue un momento muy feo. No supe en qué momento, pero uno de nosotros dio un alarido muy fuerte. Esa mujer lo había agarrado. No podíamos detenernos. No había nada que pudiéramos hacer contra ese monstruo. Tras cubrir una distancia considerable, necesitábamos descansar. Así que nos detuvimos. Ya no nos sentíamos perseguidos. No podíamos regresar a la comunidad. No teníamos nada de información y aparte, uno estaba muerto. Teníamos que encontrar algo. Cualquier cosa para que la muerte de nuestro compañero al menos valiera la pena. La ruta que habíamos planeado de media luna extendía la ruta al menos dos horas. Así que aún no estábamos ni a la mitad de la distancia. Decidimos que nos quedaríamos ahí. Tomaríamos turnos para dormir y para vigilar y en la mañana veríamos qué hacer. La noche pasó tranquila, como éramos cuatro al día siguiente. Acordamos que cada uno caminaría en una dirección, que lo haría por cuatro horas y luego regresaría en esa misma línea recta. Así nos encontraríamos nuevamente al atardecer. A mí me tocó ir al sur. Cuando ya habían pasado las cuatro horas, pude ver a lo lejos a un anciano. Él iba caminando apoyado en un bastón. Su andar era en verdad muy despacio, así que corría hasta alcanzarlo. Yo intenté hablarle, pero no me respondía. Le toqué el hombro, pero no reaccionaba a mi presencia. Él simplemente seguía caminando sin importarle que yo estuviera ahí. Me paré algunos metros frente al anciano. Ahí me di cuenta que el pobre hombre no tenía sus ojos. No podía verme y por la edad posiblemente ya no me escuchaba. Pero también me di cuenta que él estaba moviendo la boca. Algo estaba diciendo en voz baja. Yo me acerqué a él y me agaché un poco, ya que el anciano venía encorvado. Solo estaba repitiendo una palabra. Ixtabay, Ixtabay. Lo decía una y otra vez. Ese anciano, de seguro, era un sobreviviente de la comunidad desolada. Pero no podía decirme nada. Lo que más me intrigaba era hacia dónde se estaba dirigiendo. Ya había llegado la hora de regresar con los demás. Miré hacia todos lados tratando de grabarme el lugar en el que estaba y hacia dónde estaba caminando el anciano. Luego corrí hasta el punto de reunión. Fui el último en llegar. Ninguno de ellos tres había encontrado nada. Entonces les dije del anciano. No les parecía la gran cosa. Pero yo insistí en que ese anciano era lo único que teníamos. Y que si le perdíamos el rastro, no tendríamos otra oportunidad. Todos fuimos hacia el anciano solo para asegurarnos de que siguiera caminando. Cuando llegamos con él, todo estaba en orden. El viejo seguía repitiendo la misma palabra y seguía avanzando. Discutimos sobre lo que habría que hacer. Todos querían regresar, pero yo no quería dejar solo al anciano. Yo me ofrecía quedarme con él en lo que ellos volvían para asegurarse que todos en la comunidad estuvieran bien. Yo me quedaría con el anciano en lo que ellos volvían. Después de que ellos se fueron y al día siguiente, justo en la puesta de sol, llegamos a un área con vegetación muy densa. El anciano se detuvo sobre una lápida de piedra caliza. Los últimos rayos del sol me permitieron ver un bulto que se intentaba camuflar entre los troncos de los árboles. Estaba directamente enfrente del anciano a unos 30 metros. Ese bulto empezó a acercarse lentamente. No tardé mucho en darme cuenta que era la mujer vampiro con la cara de caballo. Aún no alcanzaba a ver su rostro con precisión, pero sus brillantes ojos rojos eran inconfundibles. No sabría cómo explicar, pero en esa ocasión no me sentía bajo peligro. Conforme esa cosa se iba acercando, yo podía observarla mejor. Y la recuerdo perfectamente bien. Es algo tan único y grotesco que no es posible olvidarlo. La Ixtabay estaba descalza. Su cabello era muy largo y le llegaba hasta la cintura. Era de color negro. Su rostro, bueno, como les dije antes, era parecido al de un caballo. Sus brazos y piernas estaban descubiertas, y a pesar de que su piel era de tonalidades grises, se notaba que esa mujer en vida había sido muy hermosa. Esa cosa estaba emitiendo un sonido. Era muy tenue y aireado. Era similar a una canción de cuna, pero el tono era oscuro, melancólico y siniestro. De la nada, el anciano sacó un objeto filoso y se rascó el cuello. Aquello fue demasiado impactante. No pasó mucho tiempo para que el anciano quedara completamente inmóvil. Se vació rápido. Mi mirada estaba clavada en él. Cuando quise volver a ver el monstruo, ella se había ido. Creo que era evidente que aquello había sido un sacrificio. Supuse que era para apaciguar al monstruo. Yo, aún atónito, me alejé del sitio lo más que pude, hasta que el cansancio empezó a superarme. No supe cómo ni cuándo, pero me quedé dormido. Desperté con los primeros rayos de sol. Me puse de pie y seguí caminando. Varias horas y kilómetros más adelante, me encontré con una persona que habían enviado a buscarme. En lo que volvíamos a la comunidad, le conté lo que había pasado con el anciano y la Ixtabay. Él respiró aliviado y me dijo que esperaba que con eso la criatura se quedara tranquila por un buen rato. Ya estando en la comunidad, lo conté todo, y todos se quedaron tranquilos. Menos yo. Yo aún tenía la duda de qué rayos era lo que había desatado la ira de esa criatura. Yo quería saber cómo era posible que las cosas hubieran escalado a tanto. Esa noche, yo me senté a platicar con mi tía Cuquita sobre todas las cosas que ella me había contado siempre de la Ixtabay. El resumen de todo lo que hablamos es la información que ya les comenté casi al inicio de mi relato. Los meses posteriores transcurrieron en completa calma, pero yo no podía sacarme las preguntas de mi mente. De hecho, cuando tenía oportunidad, me iba hasta el lago y me sentaba en la orilla. Me quedaba ahí hasta que anochecía. Mi idea era verla una vez más. Ahora que lo analizo, no tengo idea en qué tontería estaba pensando. Pero el problema es que yo me había obsesionado con el tema. Una tarde, cuando ya iba de regreso a la comunidad, quedaban pocos minutos de sol. Escuché el llamado de la Ixtabay. Miré hacia todos lados esperando encontrarla. Entonces la vi. Estaba del otro lado del lago. Iba caminando, estaba envuelta en llamas y sus pasos dejaban fuego. Siguió caminando en dirección al lago. Y al final, se lanzó hundiéndose, mientras su llanto se iba volviendo cada vez más y más tenue, hasta que desapareció por completo. La noche siguiente, yo estaba volviendo a la comunidad, cuando, de la nada, sentí un viento helado. Seguido de eso, se soltó una tormenta. Antes de aquello, ni siquiera estaba nublado. Algo muy extraño estaba ocurriendo. Entonces, escuché esa melodía macabra, la que la Ixtabay había hecho antes de que el pobre anciano se sacrificara. Yo volteé apurado a lo lejos y la pude ver. Estaba ahí, parada, mirándome. Me quedé paralizado. Ella simplemente empezó a caminar hacia atrás hasta perderse entre los árboles. Entonces, sentí que alguien me jaló del brazo. Yo volteé asustado, pero era mi tía Cuquita que quería que entrara para que no me estuviera mojando. Me dio unas telas para que me secara. Ella, como siempre, ya tenía la cena lista. Tengo fresco el recuerdo de esa escena. Al terminar, mi tía y yo estuvimos platicando de muchas cosas, hasta de mis padres, las cosas que yo hacía de niño. También me platicó sobre mis abuelos. Fue la conversación más agradable que tuve en mi vida. Mi tía murió esa noche. Sinceramente, no sabría decirles qué fue lo que pasó. Yo no sé de esas cosas. Solo murió y fue todo. Fue un golpe muy duro para mí. Ahora sí, me había quedado completamente solo. Ya no tenía nada que me atara a esa comunidad. Así que, al día siguiente, me fui. Decidí caminar sin rumbo fijo. Ya nada me importaba. No tengo idea de cuánto tiempo estuve caminando. Finalmente, salí de la selva. Casi a rastras, había llegado a Calakmul. Ahí me quedé tirado. Esto que les estoy contando me ocurrió hace demasiados años. En ese entonces, Calakmul no era tan turístico como lo es ahora. Ya que desperté y que caí en cuenta en donde estaba, lo interpreté como una señal que debía continuar con mi vida. Así que, fui hasta la ciudad y busqué trabajo. Dormía en la calle y de vez en cuando aún podía escuchar ese tenue canto de la Ixtabai. Con el tiempo, pude juntar un poco de dinero. Y tratando de escapar de mis recuerdos, me fui a otra ciudad. Pero la voz de esa mujer me seguía atormentando. Un día, harto y desesperado de esa situación, fui con una curandera para que me ayudara. Ella me dijo que podía ver una profunda tristeza en mis ojos y me preguntó qué era lo que pasaba. Le conté lo de mi tía y mis padres. Entonces, ella me dijo que ese era el motivo por el cual me estaba siguiendo la llorona. Así la llamó la curandera, porque la Ixtabai y la llorona muchas veces son interpretadas como el mismo ser. Yo no entendía a qué se refería. Ella me explicó que a la llorona le gustan los huérfanos. Ya han pasado décadas desde que me ocurrió todo esto. Creo que ya lo he superado. Al menos en una parte. Estoy casado, tengo tres hijos y un perro. Logré rehacer mi vida y fue difícil. De vez en cuando, todavía escucho el llanto de la Ixtabai. Le he perdido el miedo, pero lo único que sí me da pavor es que algún día esa cosa quiera venir y llevarse a mis hijos. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras. Gracias. 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 Gracias.